pronto llegar a tener en cuenta la Corte Internacional de Justicia, pero nuevamente reitero pronosticar qué va a pasar con este fallo, es algo que no creo que sea responsable, es algo que creo que debe servirnos nuevamente en la experiencia anterior para evitar que esto siga siendo secreto, para tener claridad sobre los aspectos y para empezar a manejar la política exterior de Colombia de una manera yo creo que un poco más, si bien no consensuada, sí teniendo en cuenta también a los expertos y estudiosos sobre el tema y que no sea, que sea digamos integral y que sea previa, que no sea tratar de solucionar la situación cuando ya la tenemos muy encima, sino empezar desde el principio a estudiar estrategias y política exterior realmente y el manejo tanto jurídico como político que se va a dar de estos temas. Simplemente quisiera adicionar un asunto en relación a una futura demanda de Nicaragua, si bien el tema de la plataforma continental extendida, me dieron lo que dice la doctora, es imposible, además es peligroso tratar de anticiparse a lo que puede decir la Corte, lo que sí es importante aclararle a la opinión pública es el tema de una supuesta futura demanda por San Andrés, al respecto sí es necesario reiterar que el fallo del 19 de noviembre de 2013 en relación a las islas, en relación a las formaciones marítimas, tiene la calidad de cosa juzgada, por lo tanto si bien puede darse un pleito futuro por temas como la plataforma continental extendida, en todo caso no podría darse la posibilidad de una pérdida futura de San Andrés, que Nicaragua va por San Andrés, no. En ese tema debemos ser muy claros, existe cosa juzgada y la cosa juzgada en este caso indica que las islas son colombianas. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta? Sí. Quisiera, Alirio García de RCN de la radio, pues tenemos dos mares, no sabemos en la realidad qué hacer con ellos, nos asustamos y nos preocupamos cuando nos empiezan a quitar territorio. Ustedes como expertos en el tema, ¿qué recomendación le harían al gobierno nacional para hacer uso de realmente esos dos mares? Hablaba hace unos años de hacer un canal de especie allí en el departamento del Chocó, que le abriera otra puerta. Veo que definitivamente como que hay un alejamiento de la riqueza que tenemos aquí en Colombia y nos preocupamos cuando nos quitan algo. ¿Cuál de los profesores desea contestar la pregunta? Solamente una respuesta rápida para darle paso a los demás que quieran hablar. Respecto al tema de la apropiación de los mares, yo creo que está totalmente claro que tenemos un total olvido de lo que es el Caribe y de lo que es el Pacífico. Del Pacífico en lo que es en cuanto a infraestructura, y del Caribe en alguna medida la infraestructura es mejor, pero tenemos un absoluto olvido político en el asunto. Entonces yo creo que la recomendación más que tratar de hacer grandes megaproyectos como ese posible canal, es empezar a reforzar la infraestructura, de reforzar nuestras aspiraciones políticas como la Alianza Pacífico con verdadera infraestructura, porque intente usted llegar a Buenaventura, absolutamente imposible. Y mire por ejemplo usted que nuestra historia republicana no ha construido más puertos más allá de los que nos dejaron los españoles. Entonces el problema por el momento no sería un problema de cómo se proyecta hacia el exterior, el Pacífico o el Caribe, sino de cómo responde el interior a esas zonas. Falta infraestructura, falta buen gobierno, y falta una conciencia de que son verdaderos polos económicos, no contarlos como simples ganancias o patios de al lado a los cuales no se les da mayor importancia. Temas como el posible canal o otras cosas más allá, hacia el exterior, deben cederle el paso a las verdaderas necesidades estructurales y a las verdaderas necesidades de esas comunidades, además. Porque usualmente pensamos en el problema del Caribe o del Pacífico en relación a la economía y a la falta de infraestructura, pero olvidamos también que el olvido no solo ha sido en ese tema, sino también en la relación entre la metrópoli y las comunidades locales. Complementando un poco lo que decía el profesor Arevalo, yo creo que un mensaje para los políticos del país, a los congresistas, que en lugar de andar buscando culpables donde no están, lo que el Congreso debería estar haciendo es generando una política inclusiva de todo el país y que Colombia debería abrirse a sus dos océanos y especialmente en este momento al Mar Caribe para incluir a las islas y a los isleños dentro de todas las políticas del Estado colombiano. Y esa debería ser la política hoy en día para aprovechar esos espacios marítimos y para que los isleños sientan que esas políticas están llegando a las islas. Otra pregunta que tenía, pues a propósito de lo que usted menciona, Ricardo, es sobre la responsabilidad política y digamos que usted menciona como momentos atrás que el secretismo sí genera muchas dudas de lo que realmente pasó y se dice que hubo una contraestrategia por parte de algunos funcionarios del gobierno frente a las decisiones que se tomaron sobre cómo enfrentar este fallo con Nicaragua y que en diferentes oportunidades se hubiera podido defender de manera diferente pues las situaciones que se denunciaron en este fallo. Entonces, volviendo a ese tema se debe mirar la responsabilidad política las entidades al interior del país de control pueden revisar esa responsabilidad política o qué podría pasar con estos funcionarios pues si digamos esa teoría de que hubo una contraestrategia es válida. Yo dividiría el tema político en dos partes uno, que creo que históricamente Colombia no ha asumido unas políticas claras para incluir a todo el territorio colombiano en su desarrollo y eso se ve particularmente como ya se refería en el Pacífico y en el Caribe y la otra, la que usted hace referencia a si hubo un cambio de estrategia yo no creo que política asumo que está haciendo referencia a un cambio de estrategia jurídica para la defensa de los intereses de Colombia en ese sentido que los entes de control puedan entrar a investigar no creo ni que sea jurídicamente viable ni políticamente aconsejable en la medida en que estas estrategias fueron planteadas por abogados extranjeros del más alto nivel yo creo que Colombia tuvo un gran equipo que lo asesoró en todos estos 11 años de pleito los Schwebel, Prosper Bale y Sir Watts en la primera parte y Crawford, Boundy y Cohen en la segunda parte y en ese sentido ahí no creo que ni jurídica ni políticamente eso sea viable ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos muchísimo a los periodistas que aceptaron esta invitación a los profesores Jaramillo, Arevalo Jaramillo, Abello Mateus y Arevalo por su intervención y está en manos de ustedes la publicación que se hizo que contiene artículos escritos por los profesores que han tenido la oportunidad de escuchar hoy que condensa la contribución de la Universidad del Rosario al debate sobre el fallo de la Haya Muchísimas gracias 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 Gracias